Bailar quizomba, eso no, hay que respetar, hay que respetar porque yo como, yo sé bailar salsa, pero nunca fui profesor de salsa, nunca fui profesor de bachata. Yo creo que los salseros, cuando vienen al mundo de quizomba, hay que respetar, hay que aprender, hay que saber los bases, hay que saber los valores, hay que saber por qué llaman quizomba. Porque ahora, cualquier un DJ de salsa, piensa que puede tocar quizomba. Cualquier un profesor de salsa, piensa que puede dar clase de quizomba. Eso no es así, porque si era así, yo también sería médico, mirando por YouTube, mirando figuras y hacer como profesor sería médico también. Sería médico, sería abogado, no necesitaría ir a la universidad. Por eso, cuando tú sales de tu local como salsa, que tú dominas, y vienes a la quizomba, busca un profesor para te formar, porque nadie es prefeito. Todos nosotros, yo bailo salsa, hay muchos africanos que bailan salsa, hay muchos europeos que bailan salsa, pero ellos, yo conozco muchos que no quieren ser profesores de salsa, y tampoco de quizomba, pero si tú vienes de salsa para quizomba, fórmate, fórmate como DJ, que ahora DJ tiene cinco canciones en su ordenador, piensa que él también puede ser DJ de quizomba. No, eso no sea así, si era así, todos nosotros seríamos profesionales. Todos nosotros seríamos profesionales. Todos nosotros seríamos profesionales. Por eso, no podemos confundir salsa con quizomba. ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? Vamos a abrirnos.